Son las 2 de la tarde. Aragón Radio, Noticias, Eva Castillero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Las lluvias de las últimas semanas han hecho que mejore notablemente el riesgo de incendio. Ha mejorado la situación del suelo en el arranque de un verano que se preveía muy malo por la sequía. La situación cuando comienza julio es muy distinta a la que había el año pasado cuando se produjeron, recordamos, los grandes incendios de Bubierca y Ateca Ignacio Pérez Soba, decano del Colegio de Ingenieros de Montes de Aragón. Bueno, la situación ha mejorado, en fin, de manera apreciable. Aún la verdad es que no nos permite relajarnos en absoluto, pero la verdad es que las precipitaciones que han caído en forma de tormentas pues han permitido vallar en algo los efectos de una sequía que se prolongaba desde hacía en la práctica casi 18 meses. Hace un año los incendios de Bubierca y Ateca arrasaron 14.000 hectáreas el pasado mes de julio.